Vení de por aquí ¡Ay, Dios! ¿De dónde puercas venías, mijo? ¿De dónde puercas venías? Ya va, ligorro ¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les traigo un nuevo video para el canal, amigos En esta ocasión les traigo una beta De un jueguito que me llamó bastante la atención Que se llama Nothing Here Es un jueguito, amigos, Free Room Donde me persiguen los animatrónicos Glamrock Los del Final Fantasy Security Breach Y pues vamos a jugarlo A ver qué tal está Vamos a darle aquí en Free Room Y... Bueno, no tengo para comprar points Pero le voy a dar el Start Game Y quiero ver de qué se trata Porque la verdad no le hallé O sea, ahorita que lo probé No le hallé Hola Precio una tapa para ver los objetivos Oh, mira, aquí está el Bears Alto Ok, presiono una tapa para ver los objetivos Ok, aquí me dice Encuentra estos o los siguientes ítems para ganar Que viene siendo un cuadro Vean, como un cubo de los jueguitos esos como de niños Vale, esto no lo había visto Un extinguidor Una pila de conos Como de tránsito Esto no sé si de verdad también sea Esto de lo de Un rollo de cables Un taladro Esto no sé qué es Es una botella Una botella blanca Una como tipo motosierra Un tanque de gas Y una llanta Eh, pero dice Tab Objetivos Eh, parte 1 Ah, ok Ah, ok Hay tres partes Aquí qué dice Presiona para abrir la puerta Ok Aquí está uno No sé si me canse de correr De veras Este no es Pensé que era este No, no, no Este no es Me los tenía que haber grabado Escucho algo Aquí está, veanlo Pero Cómo interactuó con él Ya vino a dar acá Ay, no Ya vale gorro No, tío Oh, la bestia Está cerrado aquí Está cerrado aquí Ya vale gorro 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 ¿Qué me decía? Cállate Aquí está la puerta Donde puedo venir Ya vi por qué No me daba Las cosas Y es que la configuración Del juego amigos Eh, como que está configurado El botón de interactuar Con un botón De Como de un tipo Control De play O de xbox Así que Ahorita le acabo de Acomodar yo El control O sea Por el teclado Y ya voy a poder Ahora sí Recoger los objetos Que me piden Así que pues bueno Ahora sí Vamos a empezar Con esto Bien Veniré por aquí Ay Dios ¿De dónde puercas venías Mijo? ¿De dónde puercas venías? Ya vale Es que no mal Camina muy rápido Siento yo Cállate, cállate, cállate Vale Al menos Podré ver si puedo Recoger unos objetos Yo no escucho a nadie Ok Ay Dios No Tío Viene para acá Y muero Literalmente No Ya vale Gorro No Tío Y tenías que venir aquí Vale No sé si Quedarme en un este En un solo Lugar Me refiero a En esta zona Ay Dios Ay No Vete Susca Susca Aquí ya no entras Sé que ya no entras Aquí ya no entras Aquí ya no entras Aquí ya no entras A ver Me falta El generador Para abrir la puerta Ah Aquí hay un 8 Aquí hay un generador Ah Generador activado Ok ¿Qué puerta? Para empezar Entonces Estas ¿Para qué serán? Vale No me he grabado bien Los códigos La verdad Aquí se encuentra ¿Aquí se encuentra Ay Dios No Voy a valer el gorro No digas cosas Si viene para acá No me puedo agachar Viene para acá Viene para acá Ahí viene Sí Ya estoy encerrado Que la re gran vida Pero para qué puerta ¿Qué puerta se abre? El drill Big bottle Y el spool En esta zona Creo que memoricé Mis No Es que Todas las puertas Tienen código O sea No Este no era Es que Si está complicado Siento yo Más que nada Por los códigos Ay Dios Ahí vienes Ahí vienes Tú Ay Dios La perdí La perdí La perdí Por fin Estas notas azules O de colores No sé bien Para qué son Ay Ya valí No ma Viene bien atrasito De mí Viene bien atrasito De mí No Viene bien atrás Viene bien atrás Viene bien atrás Viene bien atrás Déjame 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 Sé que puedo Sé que puedo Mija Sé que puedo Digas cosas Viene atrás de mí No Tío Ay Estoy bien bruto Que no me vea Prío Ah se regresó Se regresó Se regresó Es que ya no hay objetos Yo pienso que tengo que abrir las puertas Para poder Obviamente Recoger los objetos No Aquí es donde me cerré ¿Verdad? Y otra vez viene para acá Se fue ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? Eso Eso Es una Es una jalada Lo que es Pues no compas Lo siento complicado No sé por qué Pero Se me complica mucho Lo de los códigos No sé bien Cómo está el rollo Pero Pues bueno Hasta aquí lo voy a dejar Yo creo Hasta aquí lo voy a dejar Si vio apoyo Obviamente le intento hallar el jueguito Bien bien Y se los traigo Ahora sí que bien bien Cómo pasárnoslo Porque Se me está complicando un poco Así que Sin nada más que decir Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a mi canal Dale me gusta al video Si les gustó Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye Chau 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 Chau